Crece la tensión entre los concejales y el Poder Ejecutivo de Concepción. Responsabilizan al intendente de esa ciudad del despido de 800 empleados municipales. En tanto, Sánchez aseguró que necesita la aprobación del pacto para enfrentar la planilla salarial. Narcotráfico. Malay aseguró que Tucumán no tiene relación con Rosario. Son contextos distintos, dijo. Explicó que se pidió a la justicia que se designe una fiscalía de instrucción para unificar las causas vinculadas al narcomenudeo. La esperaron, le pusieron un arma en la cabeza y a los golpes la obligaron a entregarles los 90.000 pesos que guardaba. Se cree que la siguieron. Además, la denunciante contó a la policía que el delincuente se comunicaba con alguien que le indicaba dónde estaba el dinero. Alpargatas suspenderá la producción por una semana. Tucumán se suma a las suspensiones que concreta Alpargatas en el país. Del 21 al 27 de mayo no habrá actividad, pero los operarios recibirán una suma no remunerativa por los días no trabajados. 60 segundos de noticias por LB12.